Y cambiando de temas, en un nuevo golpe al narcotráfico, autoridades informaron sobre el decomiso de un cargamento de fentanilo en la aduana de Agua Caliente, ubicada en la frontera entre Honduras y Guatemala. El fentanilo, conocido como la droga zombie, por su potencia y peligrosidad, ya que fue objeto de un decomiso el pasado 8 de noviembre, cuando se confiscaron 493 kilogramos de esta sustancia. En esa ocasión, el cargamento provenía de Reino Unido y había hecho un transbordo en Colombia, marcando un hito contra la lucha y esto ayuda a que la droga estaba siendo transportada desde Reino Unido hacia Honduras, evidenciando adaptabilidad de las organizaciones criminales para eludir los controles y alcanzar mercados masivos de consumo en Estados Unidos y América Latina. ¡Gracias!